cómo estás hinchas sucareros espero que te encuentres muy bien el día de hoy hoy va a ser un día muy bendecido para todos esperemos que el deportivo cali hoy clasifique a los octavos de final es de felicitar lo que hizo el deporte stolima el día de ayer se convierte en el único equipo colombiano a ganar dos juegos en brasil ganar en brasil no es cualquier cosa los del deporte solima lo hicieron el día de ayer entonces el deporte solima fue capaz porque el deportivo cali no lo va a ser pero bueno eso era para empezar ahora sí vamos a empezar con las noticias del día de hoy ya saben con siempre la misma dinámica vamos a estar diciendo la posible formación titular del deportivo cali pero también vamos a hablar de los convocados que tiene el deportivo cali en la selección colombia para un torneo de la sub 20 el profesor héctor cárdenas convocó a tres jugadores del deportivo cali que son los siguientes daniel andrés luna por esta razón tampoco fue convocado al partido del día de hoy yanfranco cabeza rodríguez y juan josé mina gonzález esos son los convocados del deportivo cali para la selección sub 20 para selección sub 20 que afrontará el torneo mauricio revello en la selección de mayores que es solo es para una fecha amistosa creo que es el 5 de junio si no estoy mal solo fue convocado kevin velasco una pieza clave pero que también puede ser vendida en cualquier momento junto con john vázquez se van los dos extremos habilidosos del deportivo cali ojalá no pase así pero ustedes saben cómo son las directivas se saben cómo es el cali y cómo son las ventas acá y además se lo merece se lo merece que en velasco lo único que queremos es que no lo vendan como lo venden a todos barato que paguen lo que tienen que pagar por él bueno señores la posible formación titular para el día de hoy antes de comenzar con esta formación quiero que me digas en los comentarios cuál es tu posible formación titular y cuál es tu resultado para el día de hoy si el deportivo cali no tiene que ir a buscar un empate a la bombonera hoy el deportivo cali tiene que ir a ganar lo dijo guillermo burdizo si nos vamos a defender si nos vamos a buscar un empate es prácticamente podemos estar perdiendo el partido y nos vamos a complicar hay que ir a ganar el partido hay que ir pensar solo en ganar nos podemos ir a defender la posible formación de la siguiente guillermo de amores en la portería aldair gutiérrez como lateral derecho guillermo burdizo junto a jose caldera como lateral izquierdo estaremos viendo a cristian mafla de regreso los dos volantes de marca jimmy congo junto a enrique camargo más adelante teófilo gutiérrez en la mitad de la cancha por la parte derecha john vázquez por la parte izquierda kevin velasco y como delantero johnny gonzález esa sería la posible formación titular del deportivo cali algo muy similar a la formación contra el we ready solo que vuelven guillermo burdizo cristian mafla más adelante kevin velasco con que sale el técnico rafael dudamel o a la saga con la mejor opción quiero saber la opción de ustedes cuál es su posible formación titular y cuál es su resultado se manda que decir espero te haya gustado este vídeo no olvides seguirnos en nuestras redes sociales hasta la próxima que dios te bendiga